Vuelta 106 Tras una salida vacilante, parece que Turbo recupera terreno ¡Sí, señor! ¡Eso es otra cosa! Vuelta 133 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Adelantado a otro! ¡Bien! ¡Es mi hermano, el que está de espaldas! ¡Es un límite! ¡Corre, corre! ¡Giro a la izquierda y otro giro! ¡Bien! ¡Y otro giro! ¡Oh! Turbo acaba de adelantar a Shelby Stone y se coloca en segunda posición ¡Le pisa los talones a Gagne!